¡Suscríbete al canal! Voy sin sueño, pariendo sueños Decido consigo atreverme, estoy construida para ser fuerte Aunque me nuble, aunque yo piense menos de lo que merece mi ser Ya sé, especular me queda bien pero me sabe a miel Tomar el riesgo del hacer Cada gesta que se apuesta sobre la mesa será que apuesta Hacer las preguntas correctas para encontrar las respuestas No te pierdas, da la vuelta, valentía y sapiencia El miedo es amigo del tonto y de la rebeldía la insolencia Si lo que queda de viaje depende de mí Que no se tiene, que no se cree, que vive con miedo a vivir Siembra desastre y desastre del atleti Toma tu mente y elige siempre coraje a la serie a escribir Siempre busco concentrarme, volver a armarme, buscar mi arte Re-acondicionarme en cada instante, atreverme con este desplante Pensando en solucionarme, siempre encontrarme Ese vacío, volverlo distante Quedarme quieta, soltar la mano que apriete, dejarlo coparde Cuando te das cuenta que quieres cambiar eso que te tiene aburrida Ese proceso interno que todos los días te tiene podrida Buscando respuestas, vamos dispuestas, menos correctas A mano abierta, soltando las tres, olvidando lo impuesta Retomar la otra pieza Dar ese paso que te tiene siempre nerviosa ¿Cómo lo explico? Eso que es postergo cada día Que al final me deja la losa Estas letras no son respuestas, sino que pregunta ¿Qué es lo que espera realizar un día? Al fin se concreta y deja la penumbra Vamos avanzando Todas 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 Vamos avanzando Todas 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 Este descubrimiento nos muestra que el coraje no es un atributo que se distribuye aleatoriamente entre los individuos No es algo que unos pocos elegidos reciben porque sí Sino que se trata de un rasgo que nosotros construimos intencionalmente con nuestras acciones Y Todas 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 Gracias.